Bienvenidos familia, sean todos ustedes al contenido de Vida Integral de esta semana. Yo espero que ustedes estén muy bien y que se estén cuidando con la gracia de nuestro Señor en sus vidas. En este programa, en esta entrega de Vida Integral, tenemos a un invitado, exdiputado, provida y a un gran enamorado de Dios. Él es el Señor Ángel Gomera Peralta. Disfrutaremos de toda una noche con él, conversando, orando y conociendo todos esos detalles, desde su conversión hasta cada una de las múltiples labores e instituciones en las que ha estado, sobre todo su lucha provida ante las tres causales, por decirlo de una manera. Ha sido una lucha titánica de muchos, muchos años y todos los estratos en los que ha estado y ha tenido que enfrentar grandes detractores de la iglesia, de las virtudes, de los valores. Así que usted no debería despegarse de su pantalla, yo se lo aseguro, porque tendremos un gran programa, un hombre sensible y valiente, un gran enamorado de Dios. Así que no se mueva, quédese con nosotros, tiene usted un compromiso. Vamos a una pausa y en breve regresamos. Bienvenidos nuevamente mis hermanos al contenido de Vida Integral de esta semana. Si usted acostumbra a sintonizar Televida, propiamente Vida Integral, pues usted sabrá que cada semana entrevistamos hombres y mujeres que nos lleven a dejar una huella de Dios en nuestras vidas. No nos importa mucho lo que haga esa persona, sea político, ama de casa, sacerdotes, consagrados, simplemente seres humanos que vengan a dejar un legado, que vengan a dejar a Dios de a poquito, con sus testimonios, con su trabajo. Y eso entendamos también esta semana y me llena de mucha alegría. Ustedes dirán, bueno, siempre estamos alegres propiamente. La alegría propia del cristiano, la alegría propia de los hijos de Dios. Alegres hemos de estar para poder comunicar el Evangelio. Y con mucha alegría, precisamente, yo les hago una reseña de nuestro invitado de esta semana. Es un hombre al cual me llega al corazón aquella frase, ¿verdad? Cuando en algún momento los discípulos eran perseguidos y preguntaban al maestro qué iban a decir, ¿verdad?, ante el Sanedrín. Y Jesús les dijo, estén atentos a lo que se les comunique al corazón. ¿Qué les era comunicado al corazón? Lo que iban a hacer, pero sobre todo rebosarlos de valentía de lo que era recibir el Espíritu Santo para ellos y dotarlos de esa certeza de que todo lo que harían estaría acompañados de la fuerza y el poder de Dios, que es lo único que nos hace ser valientes. Yo creo que esa es la palabra y esa es la introducción que más llega a mi corazón para nuestro invitado valiente, la valentía que solo nos da Dios. Él es un licenciado en Derecho, exdiputado en el periodo 2006-2010 de nuestro país, exasambleísta de la Asamblea Revisora en la Proforma Constitucional del año 2010, exmiembro titular de la Junta Electoral de Santo Domingo Norte, dirigente del Movimiento de Cursillo de Cristiandad Casa San Pablo, miembro del Consejo del Movimiento Matrimonio Feliz, también facilitador de charlas prematrimoniales en Matrimonio Feliz Cristiano La Pucamayma. Yo podría leer muchas otras cosas más, pero me encantaría que ustedes lo escucharan de sus propios labios y quisiera pedirles que recibiéramos ustedes en sus casas y nosotros aquí en el set con un gran aplauso a nuestro hermano, hombre valiente y lleno de Dios, Ángel Gomera Peralta. Bienvenido. Bienvenido. Un placer, muchísimas gracias. ¿Qué le pareció su bienvenida? Oye. Claro, es como palabras que le brindan una acogida, pero también genera un gran compromiso, porque lo primero es que uno es un leproso, un leproso, un caminante, y por eso siempre hago hincapié de que no soy el modelo a seguir. Claro. El modelo a seguir es Cristo. Y entonces a Él me debo alcanzar la meta a propósito de los juegos, ¿verdad? Claro. Llegar a la meta y decirle gracias a Jesús porque me ha permitido llegar hasta ti. Esas palabras, hermano Ángel, esas palabras que usted nos dice a modo de agradecimiento por la introducción y que le hacen sentir comprometido, nos dicen mucho de su compromiso con Dios. Amén. Porque Él es el modelo, pero bien es cierto, que Él decidió tomarnos en cuenta para la salvación de muchas almas y de las propias. Él decide hacernos parte, ¿verdad?, de su plan de salvación. Así mismo es. Hay un texto bíblico que dice que o nos condenamos en racimo o nos salvamos en racimo. Así es. Y uno tiene que procurar dar frutos, pero no para su vana gloria, no para su honra, sino para la honra y gloria de Dios. Por lo tanto, yo creo que tenemos que siempre preguntarnos cuando nos hacemos ese examen de conciencia, ¿cuál fue mi legado en el día de hoy? ¿A quién lastimé? Y entonces, luego de esas preguntas y otras más, levantarse de manera decidida a transformar el mundo. Y eso lo puede hacer Dios desde nuestra visión, como instrumento que somos, conscientes de que Él por su misericordia nos escoge a pesar de nuestras limitaciones, de nuestras miserias. Él tiene ese amor infinito que hace posible de que uno se levante con nuevas energías, con nuevas fuerzas, y puede entonces enrumbarse a conquistar un día para Él. Sí, sí, sí. Qué hermoso, qué hermoso esto. Me llena el corazón de mucha más alegría escuchar la contundencia de sus palabras, escuchar la certeza con la que usted habla de ese cuestionamiento, que es de lo que más nos cuesta. Pero no lo tenemos si no está el Espíritu Santo en nosotros, si no le hemos conocido. Porque quien mueve a ese cuestionamiento y a ese revisar no es el Espíritu Santo. Entonces, a mí me encantaría, adjunto a nuestros hermanos, que de seguro conocen a Ángel Gomera en los medios, en las redes, tan contestatario, tan valiente, tan responsable ante situaciones que podrían hasta costar la vida, sin exagerar, situaciones que pudieran costar el buen nombre, a ese ser humano que es capaz de moverse de esta manera, de hacer todo esto, cuándo llega el Espíritu Santo a su vida, cómo lo conoce, un poquito de ese ser humano, ¿verdad? Bueno, vengo de Elías Piña, de Comendador Elías Piña, de mi amado pueblo. El sur profundo. Sí, convertido en centinela de la frontera, como Antonio Dubergue, ¿verdad? Y entonces, allá vivía junto a mi papá y mi mamá, tres, porque soy el único de mi madre, de Migdalia Peralta, le dije el alia, porque el otro nombre te sabe qué es, y de Miguel Nicolás Gomera Valdés, quien está en el cielo. Entonces, sí, mi mamá, católico, mi papá católico, claro, eran de los católicos, en el caso de mi papá, ocasionales, ocasionales, misa para algún difunto, algún bautismo, etc., cuestiones muy especiales. Entonces, pero sí, como vivía en el centro del pueblo, tuve la oportunidad de adentrarme, de vivir la fe de la mano con el padre William Hoffman, el padre Guillermo, y allá comencé siendo monaguillo o clérigo. Ah, vaya, qué bien. Tuve la oportunidad de ser presidente de los monaguillos. También... ¿De qué edad hablamos? Estoy hablando a partir de nueve, diez años adelante. O sea, que desde muy pequeñito estaba usted teniendo, no solo en la fe, también ese liderazgo. Bueno, sí, que la daba, porque es Dios que permite todo esto. Catequista, también de la pastoral juvenil, del Club Parroquial Santa Teresa de Jesús, que fue un instrumento para tirar las redes y alcanzar jóvenes. Y eso forjó ese sentimiento de sentirse uno amado por Dios, a pesar de las limitaciones que tiene ese pueblo. Sabe que en cuanto al índice de desarrollo humano, Elias Piña estaba muy, y todavía está muy rezagado. Y recuerdo aquellos momentos cuando acompañando al padre William Hoffman a las comunidades a celebrar la Eucaristía acompañándole o reuniones de la comunidad, esas casitas que en su mayoría eran de Tejamaní. Y a pesar de la pobreza material, expresaba una gran riqueza espiritual, porque como recibían con anhelo, con esperanza, chispeante de que llegara Jesús hecho Eucaristía. Entonces, a partir de este momento, bueno, eso se fue aquilatando hasta llegar aquí a Santo Domingo, donde vine a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y de ahí fue que me hice abogado. Claro, está también un episodio de Desierto y Oasis. Cuéntanos rápidamente, porque estipulamos y oramos esas preguntas intentando entrar en el corazón de nuestros invitados, pero dejamos que el Espíritu Santo fluya. Y ya que usted me está hablando de Desiertos y Oasis, cuéntenos o compártanos lo que sienta comodidad al compartir. Bueno, digo Desiertos porque cuando salí o vine a la universidad, es decir, de Comendador hacia Santo Domingo, mi papá ya se encontraba afectado de un cáncer. Y mi mamá estaba ahí 24-7 atendiendo a mi viejo. Y fue muy difícil porque queriendo estudiar, pero con la mente allá en Elías Piña, y siempre me llamaba en un momento dado que mi papá posiblemente ya no iba a resistir, iba a morir y entonces bajaba y me encontraba que mi papá me decía, no, mi hijo, ¿qué tú haces aquí? No pierdas clases, vete, vete, vete. No, no pierdas, que tú haces otra vez. Vete a estudiar otra vez de nuevo. Y eso lo hacía alimentado de que mi viejo me decía que la herencia que me iba a dejar eran los estudios. Él no vio verlo, no lo vio, porque murió antes. A pesar de que hacerme abogado fue una especie de homenaje póstumo a él, porque en un momento dado yo quería estudiar arquitectura, ingeniería, y mi papá quería derecho porque trabajaba en el juzgado de instrucción allá en Elías Piña, y entonces fue un padrino, Rafael Segura, que intervino un profesor y dijo, mira, como él quería que yo hiciera el cuarto de filosofía y letras, y yo quería hacer el cuarto de ciencias físicas y matemáticas, entonces hice estudio del cuarto de ciencias físicas y naturales, fruto de la intervención mediadora del padrino mío. Pero bueno, cuando llegué entonces a Santo Domingo, venía también con una carga, y es que ese padre bueno, que trabajador muy serio, y digo serio porque mi papá trabajando en el juzgado de instrucción, no vi que en ningún momento llevó cosas raras encima de la mesa. Eso es muy importante a denotar, Ángel, porque nosotros como el canal católico de la familia, como católicos en sentido general, cristianos católicos, cada vez hacemos más énfasis en el cultivo de las virtudes, aunque hoy en día cada vez se usa menos la palabra virtud, y ponen valores o no sé qué cosa, pero las virtudes que están ahí en la Biblia, ¿verdad? Esa virtud de la honestidad. De la honestidad. Y esa honestidad me la inculcó mi viejo, cuando me decía, mi hijo, quien pierde la honradez no tiene más nada que perder. Uy, qué palabra. Y es una expresión que se ha venido aquilatando en mi vida, con mis altas y mis bajas, pero manteniendo y tratando de mantener ese norte. Pero hay algo, que mi viejo, a pesar de proveerme de ese legado y de entusiasmarme a seguir adelante, serme profesional, cuando murió te sabes que eso trajo consigo sus consecuencias, porque eso cambia un ritmo de vida en términos de la social y económico, y más con una enfermedad de esa naturaleza. Pero mi papá, algo que se dio en ese tránsito de irse al cielo, fue que había una carga. Y es que mi papá, de los siete días a la semana, los sábados iba a parrandear, y no era el hombre que debía ser. Llegaba a mi casa transformado, se volvió un demonio eso. Y mi vieja sufriendo, una vieja de campo, mi heroína. Sí. Y eso me marcó muchísimo. Un hombre que decía amar, pero entonces ese sábado lo convertía en gris, en oscuros. Y entonces iba creciendo yo con ese tipo de carga, hasta el punto que gracias a mi vieja, a mi heroína, mi madre, yo vivía en un hombre hecho, y el sacerdote, ese padre de la fe, William Hoffman, consagró su matrimonio, sacramento del matrimonio. Quiere decir, que le dio la oportunidad, le dio un peldaño, para que mi papá alcanzara el cielo. Y no obstante eso también, de que yo pudiera perdonar, de ese tipo de episodio, de esos sucesos a mi papá. Porque si mi mamá lo hizo, ¿por qué yo no hacerlo? Y entonces eso fue una liberación, y por eso lo digo con mucha alegría. Y qué bueno que lo compartes. Que lo pueda compartir, sí. Aunque, ahora puede sonar fácil, me emociono, ¿verdad? Puede sonar fácil. Pero era muy difícil, porque mi vieja... Para un jovencito, ver a su madre, con su papá llegar, alcoholizado, probablemente con un comportamiento, totalmente desligado, de lo que él era, debió ser muy doloroso. Es muy doloroso. Y entonces, mi vieja nada más le decía, todo eso por ti, mi hijo, por ti, yo sufrí, por ti. Me quedo con eso. Le abrazo, le abrazo, le abrazo. Para nosotros, los cristianos, los que creemos, verdaderamente en Dios, todo lo que nos sucede, nos lleva al cielo. Amén. Lo ofrecemos, lo ofrecemos. Y hoy tenemos aquí, mis hermanos, a un gran hombre de Dios. Amén. Ustedes ven contar, su testimonio de vida. Hoy ven un hombre lleno de éxito, lleno de fe, y de testimonios, pero no porque probablemente, no haya tenido situaciones, muy dolorosas, y muy tormentosas, sino porque ha decidido, poner sus cargas, en Dios, y decidir donarse, las luchas públicas, las luchas de los demás, eso, y mucho más, de su vida, de su testimonio, vamos a seguir, conociendo, de nuestro hermano, Ángel Gomera Peralta. Si usted acaba, de sintonizarnos, no se pierda, los segmentos, que vienen a continuación. Vamos a unos breves, comerciales, y ya volvemos. Familia, y estamos de regreso, en el contenido de vida integral, de esta semana. Dichosos nos sentimos, por conocer, conocer, pues no de cara, de rostro, porque nuestro invitado, pues sí, le conocíamos, pero no de esta manera. Entrar en el corazón, de un hombre, con este llamamiento de Dios, un hombre al que Dios elige, como un soldado, como un gran soldado, para defender a su pueblo, para defender las virtudes, para defender la vida, para defender la iglesia. Tal vez nosotros, no sabemos mucho a veces, quienes han estado detrás, de que muchas cosas, no hayan sucedido, en nuestro país, de que ciertos proyectos, de ley, no se hayan aprobado, y no sabemos, quién está ahí detrás, muchas veces, y ellos requiriendo, de apoyo nuestro, de oración, no sabemos eso, y muchas veces, no les conocemos, por eso, hemos invitado, a nuestro hermano, Ángel Gomera Peralta, que me ha robado el corazón, con una frase, de su viejo, de su padre, fallecido hace muchos años, penosamente, por un cáncer, quien le enseñaba, quien pierde la honestidad, ya no tiene, más nada, que perder, un niño, que crece, en una familia, católica, parcialmente, si se quiere, con un padre, con un gran ejemplo, pero que como, un ser humano al fin, un hombre pecador, como usted, y como yo, cada sábado, salía, se emborrachaba, y llegaba a la casa, no siendo tan coherente, con el hombre, que durante la semana, lo era, Ángel, hermano, que hizo, que tú, si me permites, tutearte, porque te veo tan, verdad, no te convirtieras, en eso, que probablemente, rechazabas, en ese momento, de tu padre, sino que lo tomaras, como zapata, como que te catapultara, para ser hoy, el hombre de Dios, que tenemos aquí, una pregunta, bien compleja, a ver, porque, cada día, uno recibe, un llamado, está en uno, decirle sí, al Señor, claro, para uno, decirle sí, al Señor, muchas veces, utiliza, muchas diatribas, a lo mejor, se deja confundir, con la sociedad, con el mundo, pero la semilla, de Dios, en tu vida, está ahí, y esa semilla, desde muchachito, permanecía, en mi corazón, entonces, viniendo, ya a estudiar, aquí a la universidad, entrándome, a los grupos estudiantiles, una joven, que también, pertenecíamos, allá, a la pastoral juvenil, a la diócesis, porque era la diócesis, de San Juan, que integra, a San Juan y a Espiña, yo era de la comisión, de la pastoral juvenil, y ahí, éramos amigos, me invitó, a Santísima Trinidad, en el recuerdo, el grupo Nuevo Amanecer, y en el grupo Nuevo Amanecer, bueno, comencé, a vincularme, a activarme, y caí en el coro, de la Santísima Trinidad, junto, que estaba Saúl Hidalgo, o sea, que cantas, intentaba, en ese momento, bueno, ahí se encontraba, Saúl Hidalgo, entre otros, Sandrita, Xiomara, entre otros, que cantábamos, ahí en el coro, y, eso fue un momento, una etapa, de encendernos, pero claro, está, luego de encendernos, de estar en comunidades, porque esa parroquia, se caracterizaba, por tener comunidades, luego, entonces, al hacerme, de profesional, y a meterme, muy de lleno, en el mundo de la política, volví otra vez, a desfallecer un poquito, a ser activo, en la iglesia, esa dinámica, que uno tiene que tener, estando los domingos, participando, de manera, como tal, y, viviendo ese tipo, de ambivalencia, y digo ambivalencia, porque mi esposa, sufrió mucho conmigo, cuando era novia, duramos ocho años, largo novia, sí, pero, inestable, totalmente, los dos años últimos, fue que, hubo estabilidad, fruto de que era, el que estaba manifestándose, con comportamiento, no adecuado, era yo, y entonces, nos casamos por la iglesia, tenemos dieciocho años, Rosalistén, y entonces, casándome, llegando el hijo, y también, eligiéndome como, legislador, y, eran tres cosas, tres cosas, muy fuertes, y, entonces, como mi vida, de legisladora, y, la vida pública, es muy estar ocupado, yo salía temprano, regresaba, muy de madrugada, realizando actividades, y entonces, ella me aló a hablar, y lo he compartido, esto, en encuentros con la iglesia, verdad, que a lo mejor, han escuchado, este testimonio, y ella me dijo, que quería hablar conmigo, porque, había que sacarle tiempo, Ángel Gabriel, quien se encuentra por acá, verdad, estaba muy pequeñito, y yo, claro, esta le respondí, con ella, con tanto amor, le respondí también, con mucho amor, no me venga con tu show, verdad, que fue con así, verdad, muy complicado, no me venga con tu show, por lo menos, un pellizco ahí, tú no sabes, la agenda mía, tú no sabes, tú no sabes, muchas veces, que uno quiere sacar, el carnet, el carnet, cuántas excusas, estarán, viviendo eso, tú no sabes, no me venga con tu show, y le doy gracias a Dios, que vivir la experiencia, de un cursillo de cristiandad, volví otra vez, como el Señor vive llamando, revivir, entonces de nuevo, entonces, en ese cursillo, y aquí quiero atarlo, con la pregunta inicial, conocí a un Jesús, que me dijo, Cristo cuenta contigo, yo cuento contigo, y yo le respondí, y yo con tu gracia, pero usted sabe, que esas respuestas, yo se las estaba dando, en todo ese tiempo, que te he contado, de manera muy breve, donde el Señor, me ha llamado, yo cuento contigo, a pesar de como, yo cuento contigo, y a lo mejor, en ese bullicio interior, y en esa vida, deprisa que llevaba, no contestaba, como iba a ser, pero mi corazón, si latía por Jesús, y entonces Jesús, a pesar, de, no miró mis miserias, ni todo lo que había pasado, me susurró con amor, me abrazó, y defino ese momento, que llegué, como si fuese un hombre, con, parecido un tronco seco, y el Señor, en su infinita misericordia, puso a retoñar, ese tronco seco, en una ramita, que es la ramita, que le está hablando, todavía no soy frondoso, lo frondoso será, cuando alcance la plenitud, que es el cielo, porque uno tiene que ser, ciudadano del cielo, entonces, ese llamado, de Jesús, desde el primer momento, allá, en la parroca Santa Teresa, de Jesús, ha estado, latiendo, ha estado, haciéndose eco, en mi vida, en cada momento, en esas altas, y en esas bajas, consciente, de que he tenido, muchas tormentas, de que he tenido, precariedades, ¿dónde queda Jesús, Ángel? ¿dónde queda Jesús, en esos momentos, en los que, en medio de la política, porque, no quiero que se me quede, ninguna de las preguntas, y es muy rica, la conversación contigo, ¿dónde queda Jesús, cuando en medio de la política, te ves en un tranque, en donde probablemente, sabes qué hacer, pero no sabes cómo hacerlo, para guardar las virtudes, para seguir, siéndole fiel, a ese Jesús, que te ha dicho, yo cuento contigo, bueno, me tocó vivir, un momento muy árgido, con personas muy queridas, y que, yo le debía agradecimiento, si hablaban en términos políticos, de decirle, manejate con ese tema, con el aborto, y, yo le respondí, es que, se trata de un asunto, de convicción, ¿y el maneje me significa? Sí, recuerdo que a esa persona, le manifesté, mire, yo hasta tengo una rueda de prensa, para mañana, túmbala, y le digo, ay no, es que si yo hago eso, hasta usted mismo, dejará de creer en mí, y, cuando le hablé, a ese nivel, y, las convicciones, le digo yo, se trata, ¿qué convicción es convicción? Lo que se trata es, la salud reproductiva, de la mujer, y yo le digo, porque yo no estoy actuando, en contra de la mujer, porque yo vengo de una madre, ¿verdad? Yo tengo mi esposa, y yo creo en la mujer, yo estoy hablando, en favor del respeto a la vida, y bueno, se dio una conversación, muy intensa, quedó eso ahí, y yo me quedé callado, pero yo sé que, a partir de ahí, la misma relación, no iba a ser igual, porque alguna vez, tener su propia convicción, les cuesta, a lo mejor, hay que ser, ser ese enajenado, ante posturas, y yo no creo en esto, uno tiene que, tener la libertad, de sus ideales, y yo tengo un ideal, lo alcancé, mi ideal es Jesús, ahora, el hecho, de que mi ideal, sea Jesús, no significa, de que, yo no voy a, no voy a ver, la realidad del mundo, no, existe una realidad del mundo, y yo, le tengo que ser auténtico, como dice el Papa, bueno, que si hay que comerse, una pizza, si hay que bailar, si hay que cantar, una queocos, si hay que compartir, una copa de vino, pero consciente, de lo que tú eres, no se trata, de caer, en la encrucijada, del ser y el parecer, entonces, en esos momentos, yo traté de ser, a pesar de mis lepras, porque tengo muchas cosas, que corregir en mi vida, muchas debo corregir, pero uno tiene que estar, convencido de lo que es, porque si no, entonces, como puede convencer, alma para Cristo, si uno debe cumplir, la misión evangelizadora, Ángel, yo no sé si soy muy extremista, al comentar esto, has dicho dos cosas, que quedan bien, talladas, en mi alma, una de ellas, hay que anhelar el cielo, una que otra palabra, la patria celestial, hablar del cielo, escuchar un político, hablar del cielo, poquísimas veces, un político, te podrá hablar, de leyes, de proyectos, del peso, que tiene, el emitir, un juicio, el peso político, que pudiera tener, no sé si, me voy, muy lejos, atreviéndome a preguntarte, te arrepientes, de alguna de las decisiones, que has tomado, a nivel político, para defender a la iglesia, para defender, tu convicción, en lo absoluto no, lo volverías a hacer, lo volvería a hacer, porque estoy convencido, de esa lucha, y entonces, ser camaleón, para Jesús, no tienes resultado, Jesús es un caballero, si, si Jesús es un caballero, Jesús no me impuso nada, a mí, yo tomé la decisión, de decirle sí, y fruto de ese sí, convencido de ese sí, uno tiene que dar, entonces reflejarlo, con la manera, en que actúa, en el mundo, en la manera, en que actúa, en la vida pública, en la manera, en que actúa, en el trabajo, en la familia, donde quiera que uno esté, porque entonces, sería jugar al teatro, de la máscara, y al final, eso tiene sus consecuencias, porque como yo voy, a engañar a Jesús, al que forjó mi vida, entonces, no tengo por qué arrepentirme, de ese que, me dio el libre albedrío, de decidir, y nosotros, somos seres inteligentes, gracias a Dios, obramos, sabemos, discernir, lo malo, y lo bueno, ahora, el problema de ahora, es que se quiere actuar, de una manera relativista, acomodarse, a, a como viene la cosita, de beneficiar, de manera particular, el relativismo, nos va, nos está condenando, nos está condenando, y nos está llevando, a un mundo confuso, a un mundo de incertidumbre, a como le denomina, Eduardo Galeano, en la escuela, en su libro, la escuela del mundo al revés, un mundo patas hacia arriba, y eso, te va mencionando, un escritor irreverente, pero, pero, pero es la realidad, pero él dice una verdad, entonces, nosotros, como tales, conscientes de esto, y lo dice muy claro, la palabra, que si tú eres luz, es para, colocarlo debajo de la mesa, que tú sí sea así, que tú no sea no, exactamente, al pan, como decimos en el cursillo, Cristian, al pan, al vino, al vino, brevemente, Ángel, porque no nos queda mucho tiempo, cuando vamos a hacer una pausa, tan pronto, verdad que sí, que la conversación está deliciosa, nos queda un segmento más, como quieres ser recordado, en, que legado quieres dejar, si mañana partieras, si hay algo seguro que tenemos, si estamos conscientes nosotros, los cristianos, católicos, es la muerte, como quieres ser recordado, cual es esa huella, que quieres dejar en la humanidad, bueno, ahí yace un leproso, que en la medida de su caminar, iba dejando la lepras espiritual en el camino, y iba sirviendo de luz y sal a otros, Amén, sí, contundente y hermoso, compartir esta entrevista, estas palabras, con este hermano, este hombre valiente, con un currículum ampliamente, bueno, extensísimo, verdad, casi imposible de detallar, en cada una de sus áreas, si resumimos, y nos vamos quedando, con la esencia, de lo que más nos importa, nos importa ver a un hombre, que por encima de todo esto, su bandera es Cristo, por encima de todo esto, su sí, es Cristo, su no, es no, a todo lo que no provenga, de Dios, a todo lo que sea, anticristiano, antivalores, y en el próximo segmento, estaremos viendo los aportes, que esa contundencia de vida, le ha llevado a aportar, para que no se ha aprobado el aborto, este hombre provida, todas las persecuciones, encontronazos, dificultades, peripepsias, que le ha permitido vivir, el tener una, un criterio propio, y definido, Ángel Gomera Peralta, con nosotros, si usted nos está sintonizando, en este momento, nos queda un último segmento, en el que pretendemos, que nos alcance, para un par de preguntas más, que no se nos pueden quedar, y también, orar, y cantar un poquitito, con él, para que él mismo, pueda orar por ti, y también por mí, así que, no te despegues, de Televida, aquí estamos, completamente para ti, ya volvemos. familia, y gozosos, muy, muy gozosos, de verdad, que hay una alegría rebosante, en mi corazón, primero, porque, ustedes recordarán, que yo, creo que no existe, un programa, de vida integral, ya en estos tres años, que vamos a cumplir, en el que yo, no saque a colación, como, tenemos que ser, cristianos activos, cristianos católicos, activos, no pasivos, accionar, ser valientes, encomendarnos a Dios, y darles para allá, como yo suelo decirles, y cuando me encuentro, con hombres, o mujeres, que se atreven, a confiar tanto en Dios, a dar el paso, sin importar, si pierden, hasta su propia vida, de verdad, que a mí, me derrite, porque eso me habla, de la confianza, de ese ser humano, en Dios, nuestro invitado, es un ejemplo, totalmente, de todo esto, y es mi hermano, Ángel Gomera Peralta, miro mi chuleta, porque me encanta decir, siempre, el apellido materno, que no siempre, suele decirse, esto lo hago, lo repito, yo creo que en muchos programas, excelente, excelente, porque en una ocasión, teníamos aquí, a nuestro hermano, Omar Fernández, y cuando yo lo presento, él viene entrando acá, y me dice, yo creo que esta va a ser, una buena entrevista, porque por primera vez, alguien se acuerda, que yo también tengo madre, que no soy solamente, hija de los hermanos, entonces yo dije, que bueno, poder denotarlo, brevemente, Ángel, porque nos quedan, poquitos minutos, bueno, eso obliga, a otra entrevista, verdad, me encanta eso, se compromete, a venir nuevamente, de que te arrepientes, en tu caminar, brevemente, de que me arrepiento, Dios mío, en mi caminar, de que me puedo arrepentir, de no haber tenido, no, es que no es un arrepentimiento, verdad, yo hubiese querido, que Dios me hubiese concedido, la gracia, de haber abrazado a mi papá, y decirle, te amo, físicamente, pero se lo escribí, en un artículo, que le denominé, lo oportuno de un te amo, lo oportuno de un te amo, sí, porque, en brevemente, se me hizo esa pregunta, una ocasión, cuando fue la última vez, que tu papá, tu mamá, te dijo, te amo, te quiero, y yo recordé, que mi mamá, me lo dice, millones de veces, y mi papá, no lo recordé, con esto, no es que decía, que mi papá, no me amaba, nada por el estilo, sino que me hizo falta, esa expresión, y entonces, eso me llevó, a escribir ese artículo, y no es que me arrepiento, porque no fue, fue un asunto imprevisto, verdad, un asunto que no se dio, pero sí quiero, que cuando vaya al cielo, poder decírselo allá, encontrarte con él allá, si Dios quiere, ¿qué te hace reír? mi familia, Jesús, la persona, porque, en mi hermano, está la alegría, somos seres, hijos de Dios, ellos, lo injusto, la infamia, este mundo, la posverdad ahora, la posverdad, sí, donde, la deshumanización, donde la dignidad humana, cada día, le quieren restar el valor, que le corresponde, ¿cómo ves nuestra iglesia, en este momento? Un gran embate, muy atacada, muy atacada, porque es el dique, verdad, que contiene muchas, o muchos de esos desafíos, y de esas complejidades, que tiene, entonces, eso, el mal, quiere penetrarla, de manera profunda, inclusive, desde adentro, hacia afuera, y de afuera, hacia adentro, y viceversa, por lo tanto, nuestra iglesia, es el faro de luz, en medio de las tinieblas, totalmente, ¿quién es Jesús, para ti? Todo, todo, él es, alfa y omega, principio y fin, él es amor, él es quietud, él es el que me apapucha, en mis berrinches, sí, porque uno, él es de muchos berrinches, pero en un momento, uno le dice, pero ¿por qué señor? Un momento, brevemente, en el que le hayas dicho, ¿por qué señor? Cuando uno se siente atacado, cuando le llegan, esas tormentas poderosas, y uno dice, pero Dios mío, estoy ahora, en los pies, no encuentro el suelo, y entonces dice, ¿por qué? pero en un momento, el señor te responde, diciendo, tranquilo. ¿Cuál es esa tormenta, tan poderosa, que te ha hecho, tal vez, quebrar? Partida de seres queridos, metas que han sido difíciles, de lograr, fruto de obstáculos, que salen de la nada, traiciones, traiciones, y entonces, el señor, me da la oportunidad, de abrazar a ese, que ha traicionado, con otro tipo. Ahora que ves, Ángel, ahora que ves, que las causales, se nos quieren meter, por los ojos, en la conciencia, por todos lados, nuevamente, tú que tanto has luchado, por esto, ¿qué piensas, qué sientes? Es que todavía, el mal, persiste, en destruir, el más hermoso, del valor, que Dios nos ha regalado, que es la vida, y que nosotros, estamos llamados, a generar, ese despertar, pero no un despertar, contra, es a favor, a favor de la vida, porque trabajar, a favor de la vida, trabajar de cada uno, de nosotros, y debemos, hacerlo entender, que para hablar, de dignidad humana, tiene que haber vida, y todos los derechos, fundamentales, tiene que haber vida, tiene que partir, de una vida, ahora, la vida debemos, limitarla, tenemos que, crearle, excepcionales, quienes somos, quienes somos, para eso, entonces, entiendo, que está siendo atacada, por una agenda, globalista, progres, que cada día, empuja, un mundo, hacia la confusión, porque quieren, tienen un, no muchos católicos, lo sabemos, Ángel, mi productora, me va a regalar, un minutito más, por favor, ¿cuántos católicos, somos conscientes, digo somos, porque me tengo que incluir, aunque yo creo, que cada día, estoy, gracias a Dios, un poquito, más clara con esto, ¿cuántos católicos, estamos conscientes, de toda la inversión, de todo el dinero, de todos los recursos, en todos los sentidos, que se mueven, por esta agenda, pro, esta agenda, progre, en el mundo entero, si mía, usted sabe que, habemos cristianos, que utilizamos el depende, depende, Jesús, depende, así mismo, nos vamos a salvar, y así mismo, depende, y entonces, Jesús sigue siendo, un caballero, a pesar de tu depende, y ahí, nos da un legado, de Santa Catalina de Siena, que dice despertar, el perro de la conciencia, ¿cómo se despierte, el perro de la conciencia, cuando ese evangelio, penetra, en lo más profundo, de tu intelecto, y te hace despertar, te hace quitar, esas escamas, que muchas veces, te crean barreras, para alcanzar, la plenitud, de la verdad, esa verdad, que nos hace transitar, hacia la supremacía, del bien, es un gran desafío, sonó un poco filosófico, sonó un poco poético, despertar, el perro de la conciencia, estar alerta, ante los peligros, que nosotros, viviremos, estaríamos viviendo, pero también, viendo las esperanzas, y Jesús, nos llama a ver las esperanzas, el cristiano, que conoce a Jesús, entonces, procura caminar, en la verdad, no procura caminar, en el depende, porque el depende, es una excusa, del relativismo, y el relativismo, no crea firmeza, en cada paso, en esa huella, así no se deja, un legado, el legado, de Cristo, que es a través, de uno, como instrumento, de ser generador, de fruto, es cuando uno, está convencido, de lo que es, no se diga más, Ángel, de verdad, que me llena el corazón, a mí la radicalidad, porque Dios, es un Dios radical, el sí, sí, el no, no, Dios no depende, depende, ese depende, me encanta, la frase de Santa Catarina de Siena, no la conocí, la voy a robar, el perro de la conciencia, porque si verdaderamente, caminamos, con una conciencia despierta, no viviríamos en ese, depende esto, o depende lo otro, depende como me muevo, y depende de que lado estoy, así es, así es, claro, y ese despertar, lo puede ser Jesús, para despertar, tenemos que cuidarnos, de los destellos, de que produce el mundo, finalmente, que nos hace falta, para tener más, jóvenes, hombres y mujeres, valientes, que nos hace falta, que defiendan el evangelio, que defiendan las virtudes, que defiendan a Jesús, que se pongan de pie, ante el mundo, a proclamar, que se requiere, de mayor testimonio, yo creo que, necesitamos trabajar, más testimonio, y de introducirnos, no de crear, como una especie, de un mundo, enclaustrado, nosotros católicos aquí, nosotros como cristianos, estamos acá, sino estar consciente, de que Jesús, fue a la humanidad, necesitada, nosotros, nosotros tenemos que, ir a las periferias, es como dijo, el santo padre, debemos hacer lío, y para hacer lío, es mostrando, la autenticidad, de un Cristo, que se involucró, con las protitutas, con los ladrones, con los cobradores, de impuestos, y ahí, hizo su papel, entonces, eso nos trae, a nosotros, también una gran pregunta, a donde, tenemos que llevar, la misión, y, debe ser respondida, con mayor compromiso cristiano, no se trata, de vivir, una fe light, se trata, de una fe, vivir una fe, encendida, en Cristo Jesús, que al final, logra el propósito, porque un día, no basta, tiene que ser, una vida consecutiva, que hermoso, que hermoso, finalmente, esta pregunta, que la hacemos, a todos nuestros invitados, porque nos dice mucho, si estuviese físicamente, en vez de Hermes, aquí sentada, estuviese Jesús, teniendo esta conversación contigo, que le dirías, que le preguntarías, o que harías? Yo diría que Jesús, está a mi, al frente, tus dones, es Jesús, tú eres un santuario, de Jesús, escuché, que antes de entrar aquí, quería comulgar, comulgaste, tú eres un santísimo, de Jesús, por lo tanto, a Jesús, hay que decirle, te amo, y estoy aquí, para hacer tu voluntad, habla, que tu siervo escucha, y él, ha de susurrarlo, otra vez de nuevo, a nosotros, ángel, o más bien, Hermes, cuento contigo, y yo creo, que este es el momento, para decirle, es de vida integral, y yo con su gracia, sí, no se diga más, cuánto tiempito, tenemos para orar, nos van a poner, una musiquita, ambiental, suele ser el Ave María, para mantenernos ahí, de la escalera de la madre, que es la manera más fácil, verdad, y más, para, hacer conciencia, familia, hermanos, no importa, desde la plataforma, que usted nos escuche, no importa, ser conscientes, de lo que vamos a hacer, en este momento, dos minutos tenemos, pero en esos dos minutos, Dios puede transformar, toda tu vida, desde la cama de un hospital, si nos escuchas, desde las rejas, de una cárcel, si estás durmiendo, en la calle, en tu carro, y nos escuchas, desde un celular, si has recibido, una sentencia de muerte, según el mundo, si tienes una familia rota, no importa, si no tienes deseos de vivir, si en este preciso momento, estás intentando, acabar con tu vida, no importa, estos dos minutos, 30 segundos, un instante, para Cristo Jesús, es suficiente, así que, yo voy a pedirte, hermano mío, que dirijas este minutito, de oración, como tú lo sientas, en tu corazón, para los hermanos, que nos ven, luego queda colgado, en las redes, en YouTube, como tú lo sientas, bueno, oremos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Señor, gracias, gracias, Jesús, porque en este momento, sentimos, las caricias, de tu amor, el susurro, de tu paz, que nos dice, en nuestros oídos, que nos ama, que somos importante, que somos valioso, gracias, Jesús, porque en este momento, estamos recibiendo, una vez más, el lavado, con tu sangre, y en este momento, aquellas partes rotas, están siendo, compuestas, para tu gloria, y tu honra, esas partes rotas, que a lo mejor, tenemos en la familia, de familias, que están viviendo, tormentas, de separación, hijos en reverdía, o situaciones de enfermedad, o situaciones económicas, en fin, Jesús, en este momento, nos vuelve a decir, paz en la tormenta, y queremos, darte gracias, Jesús, porque también, nos ha concedido, la dicha, de proclamar, tu santo nombre, a pesar de ser, inmerecedores, de tan, de tan privilegio, Señor, en este momento, Jesús, permítenos, alzar nuestras manos, y tocar, tu túnica, y así, recibir, tu amor, ese amor, que, nos fortalece, ese amor, que nos hace caminar, aún más allá, de las dificultades, gracias, Jesús, porque en este momento, está, haciendo llover, bendiciones, en esos hogares, en esas personas, que están, viendo, este programa, en esas personas, que están necesitadas, de ti, tú estás, alcanzándolo, con un abrazo, de amor, de ese amor, que potencializa, la vida, a ti, te damos gracias, Señor, te alabamos, y te bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor, que bendiga, a esas familias, de generación, en generación, hoy, mañana, y siempre, bendito sea, por siempre, el nombre de Dios, te alabamos, Señor Jesús, oh buen pastor, que grande eres, Señor, santo eres, santo eres, bendito eres, Jesús, gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias, Señor, por cada palabra, que has puesto, en nuestros corazones, en nuestras mentes, gracias, por los hogares, edificados, por los hermanos, que se han levantado, con esta conversación, con esta entrevista, gracias, por todo lo que, aún no sabemos, que estás haciendo, aunque no lo vemos, pero, si lo creemos, si creemos, que estás obrando, en todo momento, en todo tiempo, y que estas palabras, que has puesto, en el corazón, de nuestro hermano, Ángel, están, pues, penetrando, en la vida, en el corazón, en la mente, de tantos hombres, y mujeres de Dios, desesperados, que tal vez, no saben, que pueden contar contigo, gracias, oh Dios de la gloria, gracias Jesús, gracias madre, gracias a toda la corte, celestial, ángeles, arcángeles, serafines, y querubines, gracias Señor, amén, 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 gracias, ángel, un grato, privilegio, no hay palabras, para agradecer, la conversación, para agradecer, que en tan poquito tiempo, lográramos resumir, un poquito tu vida, tu historia de fe, y tu labor, en la iglesia, gracias, toda la gloria, para Dios, amén, gracias por tu valentía, nosotros estamos llamados, a orar, por cada uno, de nuestros hermanos, por tantos hombres, y mujeres, que están allá afuera, que están poniendo, en peligro, sus vidas, la de sus familiares, atreviéndose, y teniendo la valentía, que muchas veces, nosotros, no tenemos, yo soy tu hermana, Hermes Feliz, y con mucha alegría, y con mucho gozo, hacemos este programa, cada semana, invitándote, a sintonizarnos, todos los sábados, a las nueve de la noche, por Televida, el canal católico, de la familia, síguenos en nuestras redes, que aparecen aquí debajo, arroba vida integral tv, arroba Hermes Feliz, comenten, no díganos, que les ha parecido, preguntas, que se les ocurren a ustedes, y tal vez, a mí, no sean partes, de este proyecto, así que, es la mejor manera, para despedirnos, y será, hasta el próximo sábado, gracias Ángel, gracias, a ti, hermana, bendiciones, hasta el próximo sábado, familia, gracias, gracias,